FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Dakar, 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 todo eso llama la atención y lleva la mayor parte de la información por estos días. Se conflió la media etapa maratón en el desierto de Cuarte. Realmente, todo el mundo duerme en carpas esta noche en distintos campamentos. Reglamento igual para todos, solamente los protagonistas pueden reparar sus vehículos. Tienen dos horas para eso antes de regresarlos a la zona de Parque Cerrado. Buen trabajo de los argentinos nuevamente en esta etapa. Que reitero, es doble, se corrió la mitad hoy y la mitad en el día de mañana. Es más, algunos de los punteros llegaron al final de la etapa porque salieron temprano como en las motos. Los demás, a las 4 de la tarde, hora de Arabia, se tuvieron que detener y acercarse al campamento más cercano. Valga la redundancia que tiene la categoría en el día de hoy. Son cuatro campamentos en distintos lugares en el desierto. Tenemos notas de protagonistas, de gente que habla de un señor italiano que nos cuenta en un diálogo realmente importante cómo es este tema de los celos y de alguna manera la incomodidad que los equipos de Ducati y los pilotos tienen al tener a Mar Marquez como piloto y al verlo hacer algunas curvas en el Ricardo Tormo, como por ejemplo en el número 8, en la única vez que se subió a la moto, mejor que todos los demás. Y bueno, la complejidad que va a ser esto, porque hasta ahí eran todos amigos, casi todos pilotos de la escuela de Valentino Rossi, pero les aparece Marquez como un rival realmente importante. También lo vamos a estar escuchando, ya completó la parte de la etapa de hoy, el piloto de general de Iza, que hace realmente un buen trabajo, está llegando en todos los Dakar y está cumpliendo su función también en el día de hoy. Hoy nos hablamos, por supuesto, de Sebastián Urquía, notas de la CAF que autorizó varios debuts y varios ascensos en las categorías del turismo de carretera, un piloto que va a ser de alguna manera apoyado y aconsejado por Franco Colapinto, Audi que dijo que ganemos el Dakar este año, es la última carrera que vamos a estar haciendo porque nos vamos a dedicar a pleno a la Fórmula 1 y por supuesto, mucha información de carácter regional y provincial en esta edición de Día Miércoles de Derrapando. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353 4960 465. Comenzó una de las partes más complicadas del Dakar. Estos dos días antes de lo que será el día de descanso, la etapa doble maratón para atravesar el desierto más grande que tiene Arabia, el Empty Quarter. El lugar más complicado además por el tamaño y la especialidad de las dunas que tienen. Los pilotos deberán correr sin asistencia por 48 horas. Se completó la primera parte en donde los participantes afrontaron este desierto sin asistencia y valiéndose de las herramientas que lleven en sus vehículos para toda reparación. La división de las motos en esta primera mitad entre Al-Josuf y Subaitá. Lo tuvo el chileno Pablo Quintanilla como el más veloz al transitar los 645 kilómetros de la jornada en una hora 32 minutos 53 segundos. Aventajando al también Honda, el francés Adrián Van Beveren por 37 segundos y el australiano Toby Price con KTM por 1 minuto 39. Por su parte, el bozoano Ross Brown que corre con Ero llegó sexto y se mantiene en el liderazgo en el clasificador general con 1 minuto 14 diferencia sobre Ignacio Cornejo y sobre Robi Gravec el piloto anda que está tercero a 3.47. Bueno, lo único que falta es que con todo lo que puso Honda, la cantidad de motos y pilotos y todo lo que puso KTM, les gane la carrera Ross Brown con la Ero. Se la viene ganando desde que comenzó prácticamente la competencia. Con respecto a los argentinos en motos, siguen manteniéndose entre los referentes los hermanos Benavides, integran el top 10 del ordenamiento al cabo de 5 etapas más el prólogo. El último ganador del Dakar, Kevin Benavides, finalizó décimo tercero y está quinto en la general a 21 minutos 17. Y el campeón mundial FIM, Luciano Benavides, fue noveno con Luz Barna. Se ubica séptimo en la general a 30 minutos 36 de Branch, a pesar de subir problemas en la moto que se detuvo en un par de ocasiones en pleno desierto. También completaron esta primera exigencia de las 48 horas, los restantes representantes albicelestes y progresando en el clasificador. El riojano Diego Llanos, que corre con un KTM privado. Se ubica en el puesto 30 a 1 minuto 48.10. Esto en la etapa, claro está. El debutante neuquino Santiago Rontan, que va con una cajas. Llegó en el puesto 43 a 5 minutos 02 de la punta. Y el cordobés de general de esa Santiago Urquía, que va con un KTM, está en el puesto 89 a 10 minutos 23 segundos 34 segundos del líder. Lo escuchamos al vecino de donde tiene la base esta radio, allí muy cerquita, al de general de esa Santiago Urquía. La etapa 4 de este Dakar, que viene siendo duro como siempre, pero bueno, especialmente la primera etapa fue tremendamente dura para muchos. Y bueno, para mí también, una caída ahí, apenas empezamos en kilómetro 50. Y bueno, me golpeé fuerte la mano y el brazo, que me costó mucho llegar hasta el final. Hice muchísimo esfuerzo con mucho dolor, sin saber si iba a poder seguir al otro día por la mano, si estaba bien o no. La mano estaba bien, pero bueno, sigo con mucho dolor. No puedo ir lo rápido que quisiera y demás, porque las portadas y las piedras repercuten en la mano y en el brazo. Y bueno, me hacen llevar un ritmo muy lento, que vamos viendo día a día cómo está, si el brazo va mejorando o no. Y viendo a ver hasta dónde nos deja llegar. Obviamente las expectativas no son las mismas con las que vinimos, pero bueno, ahora es lo que nos toca. Hay ideas de ir pasando etapa por etapa. Obviamente que es Sebastián Urquía y no Santiago, ¿no? Error mío, mala mía. Ah, hoy les voy a contar otra cosita más. Tenemos como 7 u 8 cumpleaños de oyentes del programa y además de gente que en algún momento colaboró, colabora con el programa y que es muy allegado derrapando. Ya tenemos varios cumpleaños que se los cuento en un rato. AgroArc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. AgroArc SRL N.P. Automotores Multimarca Néstor Pese, una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor. Ahora anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente. Estamos en pasaje Cárcano 105, Hernando, acceso este, Ruta Provincial 6. Llámanos al celular 353-5694-203. Néstor Pese, automotores multimarcas, nuevos y usados. En la sección repuestos de la vencedora trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad. Manfilter, SKF, Fleetware, Lance, Agco Parts, Spicer, Timken, Pertrack, Gates, Orland Rover. Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023. La vencedora. Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. La CAF, Comisión Asesor y Fiscalizadora de la CTC, dio curso a distintas autorizaciones. El ente confirmó la habilitación de diferentes pilotos para participar en las categorías formativas de la CTC. Y el comunicado dice, número uno, comunicamos a los equipos y pilotos de TC Mouras y TC Pista Mouras, que fueron aprobados los reglamentos técnicos año 2024 de ambas categorías, encontrándose a disposición en el departamento deportivo, departamento técnico de la CTC y página web. Número dos, autorizar al piloto Tiago Martínez, campeón del turismo nacional clase 2-2023, a participar en la categoría TC Pista con la marca Ford en el equipo DTA Racing. Número tres, en virtud de haber cumplido el régimen de carreras reglamentarias, el piloto Nicolás Morán asciende a la categoría TC Pista. Número cuatro, autorizar al piloto Santiago Eduardo Zócola a participar de la categoría TC Pista Mouras con la marca Ford en el equipo Forte Sport. Número cinco, autorizar al piloto Leandro González a participar en la categoría TC Pista Mouras con la marca Ford en el equipo Bruno Motor Sport. Número seis, autorizar al piloto Mariano Coppola a participar de la categoría TC Pista Mouras con la marca Ford. Número siete, autorizar al piloto José Malbarán a participar en la categoría TC Pista Mouras con la marca Chevrolet en el equipo de las Toscas. Número ocho, autorizar al piloto Jorge Andrés Magini a participar en la categoría TC Pista Pickup con la marca Ford en el equipo Jack Power Team. Número nueve, autorizar al piloto Juan Antonio Sandín a participar en la categoría TC Pista Pickup con la marca Toyota en el equipo de Matías Jalaf Competición. Número diez, autorizar al piloto Juan Antonio Perea a participar en la categoría TC Pista Pickup con la marca Ford en el equipo Taco. Le decía en la apertura del día de hoy del programa de la cantidad de cumpleaños que tenemos en el día de hoy y bueno, lo vamos a festejar todos juntos, ¿no? En una sola vez, arrancando por Gustavo Zagretti, el amigo de la ciudad de Pergamino que corrió en karting en algún tiempo, que siempre estuvo ayudando y colaborando un artesano de esos tipos que es muy bueno con las manos, ¿no? Como dice un muy querido amigo y conocido de la localidad de Bulnes un tipo que dice, es inteligente pero es bueno con las manos porque vos por ahí podés tener la idea y no saber cómo realizarla. Bueno, Gustavo Zagretti empezó arreglando máquinas de coser vive muy cerca de un lugar donde arreglan máquinas industriales es una zona donde hay muchas fábricas de ropa, talleres de costura, como le dicen empezó con eso y después empezó a hacer cositas de aluminio para quitarle peso a karting y autos de carrera de la zona así en Pergamino, Arrecife, Junín, Salto, que hay por supuesto muchísimos y comenzó a progresar y le empezaron a pedir cosas para turismo nacional y hoy es uno de los principales proveedores de todas las categorías nacionales tanto de turismo de carretera y todas las categorías de la CTC del turismo nacional, del top rey, bueno, de muchas categorías incluso hace cosas para el TC2000 pedaleras, palancas de cambio, selectoras, tableros bueno, montones de cosas, ¿no? que son además de ser muy livianas porque las hacen de aluminio no se rompen, son una belleza, tienen un diseño realmente espectacular los colores que le da realmente así que bueno, un gran trabajo en muchas categorías del automovilismo nacional en aluminio para Gustavo Zagretti que está cumpliendo años en el día de hoy también cumple año hoy Sofía Parcara la piba de Chajarí que fue campeona del torneo de karting santafesino que se corrió en el kartódromo de Santa Fe Capital hace algunos días fue campeona llegando en la última fecha entre los puestos de adelante la piba de Chajarí que también corrió el año anterior en la fórmula metropolitana cumple años en el día de hoy Franco Molino, un amigo de Junín en la provincia de Buenos Aires que también es muy metido en el mundo de los fierros también corre, hace tuning y trabaja muchísimo también cumple años en el día de hoy también cumple otro de nuestros oyentes que es Esteban Llerud de Ramallo en la provincia de Buenos Aires hay dos ramallos, el otro día me preguntaban esto pero está el ramallo sobre el río que se fundó cuando no había otra cosa más que barcos para transitar este país después pasó el ferrocarril un poco más lejos porque el río va haciendo curvas el ferrocarril va a ver una línea recta se hizo la estación de ferrocarril y allí nació otro pueblo que es más grande que el ramallo original que se llama Estación Ramallo y que la mayoría le dice Villa Ramallo bueno, de ahí es Esteban Genud que con una renoleta los hizo transpirar durante mucho tiempo en las categorías del norte de la provincia de Buenos Aires hoy también cumple años Pablo Lordi de la ciudad de Junín el papá del Totó Lordi un pilotazo, alguien que va muy rápido en karting y también en la fórmula metropolitana cuando juntan el presupuesto para estar corriendo y hoy también cumple años nuestro estimado Daniel Violet cuñado de nuestro productor cuñado de Buivicio alguien que está siempre en las carreras de karting ayudando, dando una mano si tenés que ir a algún lado te lleva, te alcanza una persona absolutamente amable tanto él como el hermano bueno, hoy cumple años también Daniel Violet así que a Gustavo Sagreti a Sofía Parcara a Franco Molino a Esteban Genud a Pablo Lordi a Daniel Violet Capricornianos todos vaya este cumpleaños feliz que los compras feliz que los compras feliz que los compras que los compras que los compras feliz media etapa de hoy para los cuarticiclos en el Dakar Marcilo Medeiros el brasileño sigue estando arriba una hora 51 minutos 09 segundos le hizo una diferencia de un minuto 21 al francés Alexander Giroud tercero Manu Andújar que quedó a 2 minutos 26 Andújar que dijo por la diferencia que le llevo en la general es cuestión de seguirlo a Giroud y ya no me va a poder achicar toda esa diferencia pero bueno falta mucho todavía cuarto lugar siempre ahí el eslovaco Yurak Varga y quinto Ladislao Cancio el lituano que en la etapa de hoy en la media etapa de hoy en realidad también la mañana quedó a 12 minutos 35 del brasileño Marcelo Medeiros dos cosas raras podríamos decir en la etapa de hoy de los autos por un lado solución de compromiso para Messier Dakar Stefan Peter Hansel concluyó el especial a más de 9 minutos de Nacer Aratillal francés explicó en la meta que había parado 5 minutos antes de llegar para poder salir más retrasado mañana en la segunda mitad de esta etapa nos hemos rodado muy rápido durante el especial y hemos parado 5 minutos para poder salir más atrás mañana y aprovechar las huellas de los demás pero creo que nadie sabe realmente cuál es la estrategia correcta y por otro lado Sebastián Lueb recibe una penalización de 15 minutos Lueb se salteó un huey por no ser un puesto de control en especial como consecuencia el francés recibió una penalización de 15 minutos que lo relegó a 21-13 del mejor registro del día en poder de Nacer Aratillá tras la llegada de la categoría de los coches en esta mitad de la etapa y bueno quien había comenzado tan mal el Dakar y ahora realmente está andando muy bien el Catarí navegado por el francés Matías Baumlen ganó esta media etapa en una hora 37 minutos 25 segundos segundo con una tosota del overdrive cuatro tosotas del overdrive detrás del buggy de Nacer Gerlain Chincherit segundo un minuto 51 el argentino Juan Cruz Jacopini gran trabajo tercero 1'58 cuarto el puntero de la general Jaceda al Rajiv a una diferencia exactamente de 2 minutos y quinto puesto para Insaume de Mevius el piloto belga a 3'08 sexto puesto para Janiel de Villers también con una tosota pero oficial del Gazur Racing a 4 minutos 20 séptimo Matías Ectron con el mejor Audi a una diferencia de 5'16 después quedaron Martín Prokop con un Orlen a 5'41 noveno lugar siempre está entre los 10 el lituano Baidote sale navegado por el portugués Pablo Fiusa que en algún momento corrió con los UTV a una diferencia de 6'15 y décimo puesto para Denis Krotov con otra Toyota del Overdrive a 6'58 7 Toyotas en los 10 primeros puestos de las categorías de autos que realmente está muy peleada porque se viene de atrás nacer la general lo tiene arriba Yacela al Rajiv 17 horas 24 4'4 ya está segundo a solo 9 minutos Nacer Aratillá tercero Carlos Sainz con un Audi a una diferencia de 11 minutos 31 realmente tres marcas distintas en los tres primeros puestos un Toyota un Buggy y también un Audi cuarto puesto por otro Audi para Matías Ectron a una diferencia cercana realmente 22 minutos un poco más lejos de los demás pero cerca de Carlos Sainz quinto Cerrador y con el Buggy del Centro y ahora viene la mejor parte para los Buggy que es toda la parte de arena sexto lugar para Peter Hansel a solamente 34 de diferencia pero el viejo zorro del desierto llega ahora a la parte donde mejor va séptimo Sala octavo lugar para Guillaume de Mevio noveno con el recargo de 15 minutos Sebastián Loeb que ahora quedó lejos a 43 minutos de la punta y décimo el sudafricano Gineel de Villier con la Toyota Oficial del Gazoo Racing a una hora a un minuto de Yacela el Rajiv el Saudí está ganando el Dakar hasta el día de hoy en la categoría de las camionetas Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 llegó Marquez al equipo Ducati llegó Mar Marquez el año pasado había llegado su hermano ahora llegó el múltiple campeón del mundo y hay cosquisitas por allí adentro algunos pilotos sabemos que son ocho motos de Ducati que hay en cuatro equipos distintos el oficial y tres equipos satélites encima Marquez sube en la quinta vuelta queda tres décimas hace algunos toques a su gusto para la moto y se mete a una décima y media primera vez que subía la moto a una décima y media de la punta que encima la punta era de una Aprilia de las Ducati estuvo más cerca todavía y entonces ¿qué dicen los italianos? bueno escuchamos esto Claudio Domenicali cree que Marc Márquez molestará quiere que dirección de carrera tenga tranquilos a los pilotos y libere a la escudería de parte del estrés que les espera con la llegada de un piloto que será un aliado pero también traerá rivalidad ya lo dijo el gurú de Ducati Gigi Daliña casi al mismo tiempo en el que desveló que muchos dentro de la estructura de la escudería italiana no querían a Marc Márquez Marc es un piloto incómodo porque es uno de los más importantes de la historia del mundial así que tendremos que ser buenos a la hora de gestionar bien las relaciones entre todos los equipos entre todas las personas que trabajan en Ducati porque creo que uno de nuestros puntos fuertes es la armonía que hay dentro de nuestra estructura afirmaba el director general de Ducati Corse Daliña y otros dirigentes de la escudería italiana saben que tener a Marc Márquez en el equipo va a traerles problemas benditos problemas reconocen por otro lado ya que casi les asegura copar un dominio absoluto de MotoGP en 2024 aunque a cambio aumentará el grado de estrés que tendrán entre equipos y habrá que tener mucha mano izquierda para que la tensión no se les desborde no solo estará ya la lucha entre Peco Vagnaia y Jorge Martín Visechi anuncia batalla y llega Marc Márquez desde una escudería de segunda fila para plantarles cara con sus propias motos ante esto el CEO de la escudería Claudio Domenicali se muestra orgulloso pero admite que la llegada del piloto de Cervera lo va a complicar todo es seguro que Marc molestará a todos también dentro de Ducati es seguro que lo hará como Jorge Martín para Peco o NA no solo tendrán a Jorge o Visechi o Dijan Antonio que ahora está yendo muy fuerte también tendrán a Marc con lo que uno más al que ganar creará más confusión asegura Domenicali a Marca donde reconoce que será más difícil ahora ganar a Márquez y más interesante para todos los aficionados aunque también más complicado para Ducati a mí no me gusta mucho el contacto porque es peligroso de vez en cuando Marc lo es un poco también Jorge lo fue un poco en la última carrera y Marc tuvo un accidente muy feo fue Jorge el que le tiró en ese accidente y fue peligroso en las carreras hay un límite y hay que estar atentos al límite advierte el máximo dirigente de Ducati quien no se le ocurre otra cosa que pedir una ayuda externa y unos límites para pilotos como Marc Márquez o Jorge Martín son agresivos en pista es importante que la dirección de carrera tenga tranquilos a los pilotos que cuando alguno sobrepase el límite sea sancionado al momento eso es muy importante para la seguridad del deporte porque somos un deporte muy importante que quiere crecer con muchos espectadores los campeones en la pista deben ser un ejemplo de cómo se logra duro pero honesto limpio afirma aparte de eso todo lo que demás que trae la llegada de Marc Márquez lo ve positivo para su marca Marc será un aliado porque tendremos la gran ventaja de ver cómo pilota la moto creo que tanto Peco como Jorge o Marco podrán mejorar al ver cómo pilota Marc porque nosotros tenemos la filosofía de que todos los datos se comparten Marc Márquez no necesita presentación ha sido seis veces campeón del mundo por lo que habrá competencia entre los pilotos de Ducati si veo la diferencia que marca él respecto a los otros pilotos de Honda creo que él irá fortísimo el año que viene con lo que será un candidato al título seguro advierte Dominicali quien reconoce la rivalidad que tendrán que manejar dentro de su escudería en 2024 por primera vez todos los equipos de la parrilla de MotoGP contarán con un técnico Ochoach para grabar en vídeo las líneas de los pilotos y compararlas con las de sus rivales para mejorar los tiempos en un deporte donde las diferencias son tan ajustadas y en el que cada milésima de segundo cuenta cualquier ayuda es buena para que un piloto pueda mejorar su tiempo por vuelta desde hace unos años se introdujo en MotoGP una técnica que en los últimos tiempos se ha ido perfeccionando hasta convertirse para muchos corredores en un factor clave eso ha empujado a que en 2024 por primera vez desde su introducción todos los equipos de la parrilla de la clase reina contarán con un técnico Ochoach de videometría y lógicamente ¿qué es la videometría? nos preguntamos consiste en grabar en un punto determinado de la pista siempre en curvas el paso de los pilotos previamente determinados y con un programa de software sobreponer las imágenes para ver las diferentes líneas que emplea cada corredor y si se puede o se tiene la capacidad imitar la trazada del que va más rápido explica a Motorsport un antiguo jefe técnico de MotoGP una vez tienes las imágenes es muy fácil analizarlas y es muy efectivo sobre todo comparando pilotos con la misma moto añade este técnico que cuando estaba en MotoGP su equipo no disponía del sistema lo empezaron a utilizar al año siguiente se lamenta son muchas veces las que hemos escuchado durante un gran premio a un piloto decir que pierde en una curva o sector concretos del trazado pero mañana lo solucionaremos esa corrección llega por dos vías la tradicional es seguir en pista al piloto que va más rápido en cada punto para entender qué hace mejor que tú la otra opción es implementar esta técnica de vídeo para estudiar las diferentes líneas curiosamente el último equipo en incorporar a un Chouch para trabajar esta técnica ha sido Ducati la primera fábrica que lo empezó a utilizar para luego descartarlo y ahora recuperarlo de nuevo hay momentos en los que todavía me parece irreal confiesa Padovani en una charla con la Gassette Sport en la que define el fichaje de Marc Márquez como un buen desafío para el equipo italiano en su objetivo de ser constantes con la victoria para luchar por el mundial nunca había sucedido que alguien así ocho veces campeón del mundo decidiera correr para un equipo independiente recuerda antes de avisar a sus grandes rivales porque el Gresin y Racing va muy en serio este 2024 presentarán su nuevo equipo el próximo 20 de enero donde el español lucirá por primera vez sus nuevos colores al lado de su hermano con quien volverá a compartir equipo aunque esta vez bajo el paraguas de Ducati antes fue en el Repsol Honda en 2020 no sé ganar pero luchar por el mundial sí lo espero de alguien como él apunta alto la viuda de Fausto Gresini y es que las sensaciones tras los test de Valencia dejaron un muy buen sabor de boca en la estructura pero su directora sabe que no será tarea fácil la de luchar por la corona de MotoGP principalmente porque los grandes pilotos del fabricante de italiano seguirán muy presentes en la lucha está claro que Vagnaia es un piloto muy fuerte conoce muy bien la moto y ha crecido mucho en los últimos años pero también el subcampeón del mundo Jorge Martín es otro a ese nivel y pilota la Ducati de forma espectacular Viseki está creciendo bien y rápido así que diría que ganar el mundial no será tan obvio pero lo intentaremos por el momento las primeras palabras de Marquez sobre la Ducati dan grandes esperanzas para soñar por algo grande y como él mismo dijo está en mis manos volver a la senda de éxitos que tanto añora me he podido adaptar más rápido de lo esperado porque enseguida me he encontrado muy bien hay mucho feeling y el tiempo salía sin buscarlo exageradamente explicaba Mark sobre sus sensaciones con la moto campeona Nadia Padovani relata cómo fue el primer día de trabajo con Mark quien se llevaba toda su atención al estrenar nueva era con Ducati tras una década de relación con Honda se presentó al equipo de una manera tranquila y humilde uno espera quien sabe que de alguien que ha ganado mucho pero fue todo lo contrario de hecho estaba incluso un poco agitado ansioso por subirse y esas ansias traspasaron las paredes del box porque su puerta estaba repleta de gente esperando a ver su gran debut con la desmosedici y en la que además de prensa y seguidores estuvieron presentes trabajadores de otros equipos todo esperando lo mismo la primera reacción de Mark al volver a su garaje como jefa del equipo la italiana fue testigo de ese momento en el que el campeón del mundo volvió a ilusionarse yo estaba en boxes esperando a que se quitara el casco después de la primera salida quería ver la primera expresión cuando se bajara de la moto vi esa sonrisita en su cara y me dije vale aquí vamos estaba muy contento además prefirió parar una hora antes para no correr riesgos revela encantada con su nuevo piloto quien quiere volver al juego tras años difíciles por el problema del brazo y un regreso con una moto difícil que ya no le permitía ciertos resultados se caía muchas veces sin embargo nunca renunció a esforzarse para dar lo mejor añade Padovani que todavía pendiente de ver cómo es la adaptación de Mark a la Ducati con los test de Sepán y Qatar intentará luchar por retener a Mark en su equipo más allá de esta campaña ya lo iremos viendo les tengo mucho cariño a los pilotos siempre trato de darles lo mejor seguramente aspirará a un equipo oficial pero hay tiempo para ver qué pasa zanja con esperanzas y muchas dudas porque 2025 queda muy lejos cuando se le acaba de dar la bienvenida al 2024 agitará Mark a la armada de Ducati es obligatorio responder afirmativamente a esta pregunta dijo Borso y en una entrevista concedida a Speedweek sería absurdo decir que Mark no será competitivo Mark lo será sin duda será un problema para todos nosotros siguió el italiano consciente de lo que puede suponer el talento del 93 aunque Borso y también quiere verlo desde otra perspectiva y sacar algo bueno de ese movimiento interno de Ducati pero también es una ventaja para todos nosotros porque si somos inteligentes podremos utilizar la velocidad de Mark para ser aún más competitivos que Mark es rápido no es nada nuevo y ya en el circuito Ricardo Tormo demostró que ya empezó a entender bien la de Smosevici no he visto a nadie hacer la curva 8 como él dijo Enea Bastianini al final de la jornada así pues será crucial para sus compañeros de escuadra aprovechar al máximo su presencia gracias también al intercambio de datos entre los pilotos que es una de las bases de la filosofía abierta de Ducati Agroarc SRL estamos en pasaje estamos en pasaje Cárcano 105 Hernando acceso este ruta provincial 6 llamanos al celular 353-5694-203 Néstor Pese automotores multimarcas nuevos y usados en la sección repuestos de la vencedora trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad Manfilter SKF Fleetware Lance Agco Parts Spicer Teamchem Pertrack Gates Orland Rover Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023 La Vencedora Sección Repuestos de La Vencedora Acompañando al productor En el día de hoy la gente de APAT encabezada por José Luis Pepe Martos gerente general de APAT y Roberto Argento por parte de la CTC visitaron el autódromo Mar y Valle de Trelew en Chubut con el fin de recorrer las instalaciones y definir detalles acerca de la realización de la primera ficha del campeonato 2024 en dicho circuito por supuesto para la categoría Turismo Nacional Derrapando Es muy famosa la historia la historia esta del lingera que le solucionó el problema del carburador a Oreste Berta el día que debutaron los torinos en la vuelta de San Pedro todo el mundo conoce no creo que sea necesario que les vuelva a contar esta anécdota donde los tres torinos dos andaban bien y el otro fallaba 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 y probaban y no lograban hacerlo andar y se arrimó un lingera según lo dijo Berta miró y dijo tenés ahí uno de los difusores dado vuelta al revés esa es la falla lo dieron vuelta salieron a probar y el auto andaba perfectamente bien tanto que al otro día ganó cuando Berta trató de encontrarlo el lingera no estaba más y nunca se supo quién era bueno el lingera apareció no hace mucho tiempo corrió en auto posteriormente categorías sonales y ahora con 71 años este año vuelve a correr si hoy tenemos tiempo vamos a poner la nota con el lingera tenemos una nota exclusiva con el lingera si hoy tenemos tiempo si no la dejaremos para el día de mañana etapa de la categoría de los A en Banzai siga arriba Javier de Sultre y gran trabajo del piloto del equipo del Sebastián Love Racing una hora 44 minutos 56 segundos para la etapa del día de hoy segundo lugar para el saudí Jair Seidán del MMP a un minuto 14 tercero el checo Giro Medizaleder también del MMP a tres minutos 54 cuarto lugar para el brasileño Rodrigo Varela a 4.54 y quinto Cristiano Batista a 5 minutos 55 la general para esta categoría lo tiene arriba de Saldrés navegado por un histórico de la categoría como es Michael Medge 21 horas 13 minutos 42 segundos segundo Rodrigo Varela el piloto brasileño está solamente 5 minutos 30 a 9 minutos está otro brasileño Cristiano Batista cuarto lugar para el saudí de tan buen trabajo en el día de hoy para Yassir Seidán a 10.19 o sea 4 pilotos encerrados en 10 minutos ya más lejos a más de 22 el ganador de la etapa de hoy Javier Desultra sexto lugar para Joao Ferreira y séptimo quedó Sebastián Guayasamín el piloto ecuatoriano bueno hay que esperar que lleguen todos los demás porque Guayasamín se estuvo reenganchando por los problemas que tuvo en el día de ayer buen trabajo de los brasileños también en todas las categorías donde están participando derrapando efemérides y recuerdos de competencias acontecidas un día como hoy año 1926 se corre en el circuito de Morón las 12 horas organizadas por el Autonomic Club argentino y el ganador fue Ernesto Blanco así 12 horas manejó un solo piloto y un día como hoy una historia triste y recordada y lamentablemente inolvidable en el automovilismo argentino de nivel mundial pero sucedido en la República Argentina 10 de enero del 71 se mata en el autódromo de Buenos Aires el piloto italiano Ignacio Giunti va cuando investiga el matra de Jean-Pierre Beltois mientras era empujado imprudentemente por el piloto hacia la zona de boxes intentando cruzar la pista a Beltois hacía dos vueltas que le ponían el cartel que entre al box a cargar combustible porque los franceses sabían que se iba a quedar sin Nasta se paró el auto saliendo de la horquilla del lado de afuera como es el radio ideal Beltois empujó el auto pasaban todos los Sport Prototipos lamentablemente Giunti se lo chocó Giunti en un Ferrari 312 o sea un auto muy bajito un auto Spider o sea digamos con la cabeza del piloto afuera venía atrás de un 512 que era mucho más alto 512 lo vio lo esquivó Giunti se lo encontró de repente lo chocó el auto se prendió fuego bueno fue un desastre no había auto de seguridad bomberos cruzando la pista ambulancias agua aceite de todo y la carrera seguía con los Porsche pasando allí por arriba de todo milagrosamente ese día salvó su vida el nene García Veiga cuando esquivó todo esto por la izquierda en Hernando en Hernando Estación Estación Acción Lozano y Compañía Carga calidad y energía en la Acción Carga Quantium Diesel X10 el mejor combustible el más poderoso rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio Acción Hernando de Lozano y Compañía Servino Dísel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 Vamos a la categoría de Challenger ahora la etapa para el chileno para Francisco Chaleco López en una hora 40 minutos 47 segundos segundo lugar para Austin John los dos Canama arriba a 2 minutos 04 tercero Eric Ossal el polaco del Energiland a 2 minutos 06 solamente 2 segundos en Tostin John y Eric Ossal en la etapa cuarto no aparecía en los controles de paso sin ningún tipo de dudas algún problema con lo que fueron los sensores o algún problema con el satélite no lo marcaban al piloto de General Cabrera apareciendo por ningún lugar y finalmente al terminar la etapa está cuarto Nicolás Cavilias navegado por Valentina Pertegarini con un Taurus oficial a una diferencia de 3 minutos 38 de Chaleco López bueno realmente no lo veíamos aparecer entre los 15 primeros y dijimos bueno es final para el piloto de Cabrera pero por suerte terminó la etapa en el cuarto lugar quinto lugar para el saudí Salés Alcif sexto Cris Miquel es piloto del Rally Mundial séptimo lugar para Rocas Basius que el lituano octava Cristina Gutiérrez la piloto de España del Red Bull oficial del TINUSA noveno lugar para Michel Gozal ya a una diferencia realmente importante de más de una hora y media y décimo lugar para Michel Guti el piloto estadounidense también del equipo Taurus a una hora 46 de diferencia con estos tiempos corregidos a lo que había aparecido primero ya que reitero no estaba el de General Cabrera Gozal sigue arriba 19 horas 1 minuto 18 segundos media hora de diferencia sobre su padre sobre Marek Gozal que tiene además 10 segundos de recargo 34 minutos 50 exactamente tercer lugar para Michel Guti cuarto puesto para Chaleco López que mejora en la General con el tiempo de hoy quinto Austin John ya a más de una hora el piloto estadounidense que no tiene una buena carrera el piloto oficial del Canac Factory Team sexta Cristina Gutiérrez séptimo lugar para Marcelo Tiglia octavo Michel Gozal el tío de los pilotos Energilandia noveno lugar para Rocas Baciuzcas en Lituani estadísimo en la General Nicolás Cabigliazo pero tiene 30 minutos de recargo sufrido por los problemas de ayer yo estimo que debe haber no hay exactitud en cuanto a lo que es la información debe haber salteado dos weapon para poder llegar al final de la etapa sin ese recargo en vez de estar a una hora cincuenta y nueve estaría a una hora veintinueve y bueno no estaría mucho más arriba en lugar de estar décimo estaría séptimo realmente se complicó en la cuarta etapa el piloto General Cabrera esperemos que vaya para arriba porque no está tan lejos del segundo la gran diferencia la hizo Erick Gozal que reitero le lleva casi 35 minutos de diferencia a su padre las lluvias ayudaron el circuito está fantástico el trabajo es maravilloso que se ha hecho y bueno justamente ayudado por la lluvia se ha podido trabajar se ha podido terminar los detalles de los peraltes se ha disqueado se ha dejado todo absolutamente listo falta solamente corregir algo pedido por los pilotos el sector del salto de la llegada pequeños detalles sobre el cual ya se está trabajando pero está todo listo para arrancar la temporada o sea excepto eso todo lo demás listo para arrancar la temporada de verano del motocross en Ticino después bueno detalles de hermosear el circuito de pintura de cosas que se irán haciendo en el transcurso de los próximos días pero está todo absolutamente listo para comenzar el motocross de verano en Ticino es más se estuvo viendo y revisando el circuito y viendo la alternativa de alargarlo utilizando un sector que también se puede utilizar en el enduro sabemos que está digamos a grandes rasgos el enduro de un lado del ferrocarril y el motocross del otro lado de la vía para hacerlo simple no es tan exactamente así pero más o menos todo el enduro de un lado de la vía y el motocross del otro lado bueno ya le buscaron la forma ya lo tienen pensado como que el motocross pase del otro lado del ferrocarril sin tocar los rieles por supuesto para poder meterle más metros y hacer un circuito de algo así como 2000 metros para el motocross en el circuito padre del TRT allí en la localidad de Ticino cerca de Villa María una nueva escuadra llega a la categoría turismo nacional la lidera Alejandro Menéndez y tendrá a Eber Franetovich y Emiliano Urquiza como pilotos en la clase 3 y 2 respectivamente el INMEA Motorsport estará ubicado en la ciudad de San Vicente en una ciudad metalúrgica tantas fábricas de cosechadoras que había en San Vicente ahora autos de carrera 200 kilómetros de Rosario 50 kilómetros de Rafaela se ha formado el equipo MTA con los responsables Alejandro Méndez quien tendrá a cargo la atención de los autos que conducirá el de Venado Tuerto y Emiliano Urquiza y estarán debutando en la primera del año entre quien se consagrará campeón 2019 del turismo nacional clase 2 continuará su experiencia en la clase 3 sobre el Focus que utilizó en la temporada pasada motorizado por los hermanos Luis y Mario Riva mientras que el cordobés de Freire compartirá un tozota etio que utilizó la semana pasada con la motorización de Rubén Guerini además ha sido confirmado Gaby Rodríguez como asesor técnico de la Nobel Formación por estos días el equipo ocupa sus días en el armado de ambos autos con el fin de organizar una serie de pruebas previas al inicio del certamen por delante tenemos larga jornada de trabajo pero con el firme objetivo de presentar los dos autos en la línea de partida para comenzar esta temporada que será plena de desafíos para nosotros estamos agradecidos a Franetovic y a Miriam Urquiza por haber confiado en este nuevo equipo que estamos formando expresual Alejandro Méndez al respecto lo que se corrió hoy de los camiones que fue lo más breve teniendo en cuenta que son los últimos en largaria a las 4 de la tarde tenían que ir al campamento más cercano la pusieron arriba el checo a Martín Masek una hora 52 minutos 25 segundos navegado por Franticito Masek llevando como mecánico a Davides Banda con un M&M con uno de los camiones de la marca Tatra segundo un Renault del Eurole Rally Sport del holandés Michael van der Brink con el español Moisés Tardelardona y el holandés Jarno van de Pol a una diferencia de 7 minutos 55 el tercer lugar para Nick Brayton el piloto holandés con uno de los camiones del equipo de Roy a 7 minutos 55 cuarto Pascal de Bar con un Tatra a 12.49 quinto lugar para Jerounsing que es holandés con Rod Brunsen y Martín Ronsing junto con él el equipo John Blue Dakar que también es por supuesto de los Ibeco 16.42 sexto lugar para William de Gore séptimo aparece el primer camión de la categoría más chica está siempre ahí siempre gana su categoría viene despacio tranquilo de atrás y comienza a meterse en los puestos de arriba después de la mitad de la carrera el japonés Teruito Sugawara con un camión de la marca Hino Hino que es propiedad de Toyota son camiones más chicos los demás son todos camiones de 1000 HP eso es por reglamento los camiones de la categoría más chica es solamente 700 HP y hoy fue séptimo en la etapa con ese camión Teruito Sugawara navegado por Irosaku y Sommeyima y teniendo como mecánico Ayuki Moyizuki octavo lugar para los italianos Claudio Bellina Bruno Gotti Marco Angeletti también con un MM noveno lugar para lo que es la tripulación de las damas holandesa Anja Van Lund Flor Mater y Marge Manon del equipo de Adderroy que terminaron la etapa 22 minutos de la punta y décimo lugar complicado se perdieron en el comienzo de la etapa y les costó recuperar a Jan van Kastenen el puntero de la general con el Ibeco del team de Roy con todo esto usted dirá perdieron la punta porque estaban realmente muy cerca los pilotos holandeses del equipo de Roy del equipo Ibeco pero no y sabe por qué porque Masik el piloto del Tatra tuvo 32 minutos 30 de recargo todavía no hay información porque tanto recargo para Masik por lo tanto la general sigue arriba el holandés sigue arriba Van Kastenen navegado por el polaco Daryl Rodelwald y teniendo como mecánico y como ingeniero sobre el camión al holandés Martin Sinder 20 horas 1 minuto 22 segundos 22 de diferencia Martín Masik 26 de diferencia al tercero que es Alec Loprez con el Tatra se van cambiando los puestos los Tatra segundo tercero cuarto y quinto pero Van Kastenen sigue adelante el cuarto lugar para Pascal Devar también piloto holandés con otro Tatra posteriormente el reno de Michael Van den Brin con el molesto de Lardona a 1 hora 06 es mucho es una diferencia importante por más que sean camiones y falta realmente mucho para terminar la carrera más de una hora 48 estaba Pascal Devar sexto Bigbert Teren con otro de los autos de los camiones en este caso del Track Racing a 3 horas 33 de quien gana la general desde que comenzó la carrera Janu Van Kastenen el holandés con un Ibeco del equipo también holandés de DeRoy mañana sigue la segunda mitad de esta etapa del Dakar en el desierto más grande que tiene Arabia Saudita en el Empire Square y también mañana vamos a tener como decíamos la voz el audio una nota con este famoso lindera que le solucionó un problema insalvable que parecía que tenía aberta con los Torino el día del debut esa famosa historia esa famosa anécdota que todos ustedes conocen sin ninguna duda lo más importante por supuesto es el Dakar hay más cosas de turismo de carretera hay un taller donde se están terminando de armar tres autos tres autos para lo que será este año la máxima categoría de las de la CTC sabe usted sabe usted que varios dirigentes de la CIDA se fueron a trabajar a la CTC no sabía bueno se lo cuento mañana 19.30 horas en una nueva emisión de este programa que lleva por nombre Derrapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está